no compadre no puede salir usted porque el día sin carro y sin moto el 2 de febrero tiene muchas restricciones desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche en la ciudad de bogotá usted no podrá salir pero quienes si podrán hacerlo las ambulancias el transporte público obviamente o no habría manera de movilizarse también las carrozas fúnebres también aquellas motos y vehículos para personas en condición de discapacidad vehículos de la un p la unidad nacional de protección porque es necesario y motocicletas vinculadas a empresas de servicios tecnológicos o plataformas o servicios de distribución de alimentos rutas escolares o si no tendrían que tener sus hijos en la casa y la caravana presidencial este carro a diferencia de los de allá es 100% eléctrico así que si podrá andar el día 2 de febrero en la ciudad de bogotá tiene que ser eléctrico si no no puede sacarlo de su casa puede aprovechar el día sin carro para irse trotando a su trabajo si no muy lejos o la otra opción es la bicicleta que en mi caso va a ser estática porque yo no pienso salir de la casa cuál va a ser su plan para este día sin carro en la ciudad de bogotá cuéntenos acá la ciudad de bogotá cuéntenos acá